Coinversión para la ampliación de metas en obra pública y activos fijos La estrechez presupuestaria ante las grandes necesidades del país es un problema que limita el desarrollo social. Aunado a esto, el desvío de recursos públicos y la falta de acción ante tales hechos son factores clave que frustran el desarrollo y generan un ambiente de ingobernabilidad en la población. Ante tal situación, Congregación Mariana Trinitaria ha diseñado mecanismos de coinversión para coadyuvar en la atención de estas demandas sociales u otras necesidades con el fin de ampliar las metas públicas de los gobiernos, la intención de sumar la participación ciudadana y la meta de generar un ambiente de paz y desarrollo social. ¿Cómo puedo ampliar las metas en mi municipio o estado? Como primer punto, debemos identificar la próxima obra a ejecutar. Esto puede ser por administración directa y por contrato. Suponiendo que se realiza por administración directa, identifiquemos los elementos y acciones que componen la obra pública. Esto se puede resumir a la mano de obra, la cual puede ser de dos tipos, especializada o no especializada. Otro componente son los materiales, los cuales pueden ser no industrializados o materiales de la región como la grava, arena, etc. Y materiales industrializados, aquí es donde específicamente participa Congregación Mariana Trinitaria en la coinversión. Debemos identificar los materiales industrializados que deseamos coinvertir y plasmarlos en la ficha técnica de Congregación Mariana Trinitaria. La ficha técnica no es otra cosa más que una solicitud de apoyo de Congregación Mariana Trinitaria para aspirar a ampliar una meta social o solicitar otro insumo que atienda una necesidad social, según sea el caso. Este formato de solicitud o ficha técnica deberá ir acompañado de tres cotizaciones de casas materialistas diferentes en formatos no editables y con IVA incluido. Se envía la documentación completa vía correo electrónico a Congregación Mariana Trinitaria para su análisis y aprobación. Se especifica en el asunto del correo que se trata de una obra pública y se anexa la descripción del objeto de la obra. Una vez aprobada la solicitud, la donación puede ir de un 10% hasta un 30% de la inversión total de los materiales coinvertidos. Considerando el impacto social de la obra, el Consejo de Administración emitirá su fallo informando en el mismo correo enviado el porcentaje y la donación. De igual forma, Congregación Mariana Trinitaria nos indicará la cuenta del proveedor a la cual se depositará el recurso. A partir de esta notificación, dispondrás de tres días hábiles para realizar el depósito. De lo contrario, la solicitud será cancelada. Una vez efectuado el depósito, en el mismo correo donde Congregación Mariana Trinitaria notificó la aprobación del apoyo, se anexará la ficha de depósito escaneada, así como el formato de entrega de material, donde se indicará el domicilio de recepción del mismo, proporcionando dos referencias con número telefónico. Congregación Mariana Trinitaria solicitará al proveedor un calendario para la entrega de los materiales, así como la donación misma. De esta manera, logramos ampliar las metas, atendemos más necesidades, generando participación ciudadana, gobernabilidad y desarrollo social. Si mi obra es por contrato, ¿puede Congregación Mariana Trinitaria apoyar para ampliar las metas? Bien, en este caso, el procedimiento es prácticamente el mismo, solo que la coinversión se da con el contratista o la empresa responsable de la obra. El contratante, en este caso el municipio, será quien podrá sugerir al contratista que coinvierta con Congregación Mariana Trinitaria con la finalidad de ampliar una meta o se atiendan necesidades alternas con la donación, ya que al ser recursos públicos la donación pasa a ser tan pública como estos. Para cualquier duda, comunícate sin costo ingresando a nuestra página seleccionando la opción llamada gratuita y una de nuestras colaboradoras te atenderá amablemente. ¡Gracias!